Buenas tardes también a todos nuestros televidentes, nos conectamos ya desde la ciudad de Trujillo. ¿Podemos subir el volumen, por favor? Sí. Sí, Karina, te escuchamos. Buenas tardes, Eli, buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Nos conectamos ya a estas horas desde la ciudad de Trujillo, para informarles este hecho que este último fin de semana, aproximadamente a las 11 de la noche, sujetos dejaron una granada de guerra militar que puso en alerta a los conseguintes, también a las personas que se encontraban dentro del local de la Cruz Roja. Esto ocurrió en el local, que está ubicado en la Avenida España, en pleno centro histórico de la ciudad. Hasta el lugar también llegaron efectivos de la unidad de desactivación de explosivos para realizar estas acciones con bastante cuidado, y recordemos que estamos hablando de una granada de guerra militar. Posteriormente, se llevaron este arquitecto explosivo a otro espacio para evitar también cualquier daño. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo mayores daños materiales, humanos, afortunadamente. Sin embargo, ya por declaraciones del general Augusto Ríos Tiravanti, ya ha indicado que personal de inteligencia se encuentra realizando todas las investigaciones correspondientes, junto también al Departamento de Criminalística, y según la hipótesis que está manejando Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la tercera mejor región policial, se trataría de un enfrentamiento, no por un tema de terrenos. Esta es la información que nosotros manejamos. Bien, Karina, te agradecemos muchísimo. Esperemos que haya más tranquilidad en esta zona, y que sobre todo la gente de la Cruz Roja pueda desarrollar su trabajo en paz. Vamos a continuar con más información.